La variante Omicron del nuevo coronavirus es ahora la dominante en Ecuador donde el número de casos se ha disparado, representando el porcentaje más alto de infectados en la última semana, señaló el coordinador del puesto de vacunación de la Universidad Central del Ecuador, Ramiro López. En las dos últimas semanas hay una concurrencia masiva. Mucha gente por la prensa se ha enterado de la nueva variante Omicron y claro, cierto temor se da en la población, es por esto que han acudido. Fíjese que es llamativo que hoy inclusive han venido muchas personas por la primera dosis. Precisó que el aumento de inoculaciones ha sido bastante considerable, por lo que han tomado las precauciones y están abastecidos de todas las vacunas que el Ministerio de Salud les provee. La verdad tenía un poquito de miedo al principio, pero viendo tantas personas que ya están vacunadas y gracias a Dios están bien, entonces yo también dije me vacuno para prevenir en un futuro. Ecuador detectó en su territorio el primer caso de Omicron el pasado 14 de diciembre y se establecieron cercos epidemiológicos para contener su propagación. Actualmente se registra un rebrote de contagios de la COVID-19 debido al aumento de las aglomeraciones y de las reuniones sociales en diciembre pasado por las fiestas de Navidad y fin de año. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.